Anunciamos la llegada del portaaviones Música Fest Venezuela, próximo a aterrizar en La Carlota. ¿Cómo? Los portaaviones no vuelan. Pero este sí. Anunciamos la llegada definitiva del Música Fest Venezuela. Al mando. Anuel. Parabam, 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 despierta tu bebecita. Caracas despierta y se sacude. Con toda la tripulación activa. Jowell y Randy. Y va a la música, eso es lo que viene, parabam. Estamos calentando motores. Este es el regreso oficial de Jowell y Randy. Jowell y Randy. Dile que soy yo, que aún te llamo. Hay más, pa' reventar Caracas. Justin Quiles. Se suma lo más pegado al Música Fest Venezuela. Alejo. Con su panticito. Los nuestros. Sixto Rain. Que Dios te guarde, que tú estás bella y divina. Super trendy, bebé. Tú no querrías reggaetón. Toma, toma. Tú no querrías reggaetón. La melodía perfecta. Nena, voy llegando a tu casa. Espérame abajo. Pa' ver qué es lo que pasa. Aran Juan y Reggie el Auténtico. Esa niña que todos desean. Te ves tan bonita. Dicen que estás bella. Junior Caldera. Dic, dibidic, 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 dibidic. Ah, el único llanero que canta Dembo, mi loco. Dímelo, Tey, dímelo, Térvido. Olihuiga, Afroniga. Dímelo, Reni Ward. Davids. Dímelo, Oliver. Esta es la verdadera cara del Dembo en Venezuela. Santy Prince. Si quieres te la saco. Lo trago y sabes que me pongo bellaco. Rata, amor, corte. Caracas se revinta con el Música Fest Venezuela en la Carlota para que nadie se quede afuera, bebé. 18 de marzo. Confirmado. Adquiere tus boletos para ser parte de esta tripulación. Conecta vía online. Globalboletos.com. Taquillas físicas del Urban Cuple del CCCT. Primera etapa de preventa desde ya y hasta el 30 de enero. Producen Livey. Te conecta a la emoción. Y High Class. A lo super trendy, bebé.